mi gente de partes estar trucos mi gente como siempre que papá dios me lo bendiga cada uno de ustedes suscríbase a este canal y activen la campanita para que siempre le llegue la notificación de todos nuestros vídeos así que mi gente este es un vídeo para saber mi gente quiero saber en los comentarios a ver de qué país eres mi gente a ver de qué país me sigues ay 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 yo lo quiero ver mi gente si eres de colombia ponme la bandera colombiana aquí debajo si eres de méxico la bandera mexicana eeuu bandera estadounidense dominicano bandera dominicano venezolano bandera de venezolano mi gente quiero ver la mayor cantidad de bandera mi gente aquí los comentarios de poner orgulloso de tal país te sigo desde tal país así que quiero verlo mi gente quiero ver a ver la cantidad de banderas mi gente esto me pone a mí que vamos a ver que lo que a ver de dónde es la mayor cantidad mi gente a ver de dónde me siguen mi gente así que vamos a ver que lo que aquí mismo es un vídeo para saber y ver mi gente quiero ver que tú vayas y comentes tu bandera mi gente vamos al flow y viene una sorpresita por ahí viene una sorpresita por ayer domingo estuvimos regalando de a un millón a todo el mundo a veces la transmisión se cae porque son muchos comentarios todo pero mi gente ya saben la vuelta a mi gente vamos a comentar su bandera yo también voy a comentar la bandera mía la bandera dominicana y yo quiero ver que cada uno de ustedes mi gente comente su bandera para ver aquí de dónde me siguen así que no pero aquí en los comentarios vamos a darle para allá y una hacia el canal mi gente que viene en pile de beneficio mucho oro gratis y partidas conmigo así que bendiciones mi gente y estamos activos